Manos a la Hora nace por esa necesidad de que los dirigentes, vía gestión, obtengan de la municipalidad los materiales para hacer esta pequeña sobra que solucionan de una u otra forma algún problema que se presenta. Bueno, aquí estaban expuestos los tubos de agua y también de luz, un gran peligro. Tuvimos que dejar algunos pueblos para que esta hora se inicie inmediatamente. Gracias a la persistencia de los señores dirigentes, esta hora, el día de hoy, se va a inaugurar. Una obra, como usted ve en ese muro de contención, que no solamente protege los deslizamientos de la parte alta, sino que con el ingenio de la población se ha convertido también en una tribuna. Ese ingenio es digno de un aplauso porque nos pidieron un muro, pero ha salido una tribuna también. Y así, esa creatividad del poblador carabayano es lo que nosotros venimos apoyando. Una solicitud identificando el problema y un acta de asamblea donde los vecinos se comprometen a faenarlo día domingo para realizar un muro de contención, una escalera, una pequeña losa, obras que el pueblo requiere y en la cual la municipalidad directamente no lo puede hacer porque son obras muy pequeñas. Y esto es gracia a que la población se involucra en estos trabajos. La población quiere mejorar su calidad de vida con estas pequeñas obras.